¡Vaya, vaya! Un sábado variado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, donde quiera que estén. Muchas gracias por estar aquí, esto es Sábado Variado y yo soy Jektoons. En esta ocasión, después de una semana de estar haciendo rostros y cabezas, se me ocurrió que sería tal vez una buena idea intentar y hacer un autorretrato. Así que aquí me ven, literalmente. Este, haciendo un intento de retratar mi rostro. Me tomé una fotografía hace un par de días y, este, de hecho ayer o antier me rapé. Entonces ya no me veo como en la fotografía, me rapé y me rasuré. Pero, este, es una representación más o menos exacta de cómo me veía hace unos días. Y, este, nunca, bueno, no puedo decir nunca. Alguna vez hice un autorretrato, pero no me quedó realmente tan bien como me habría gustado. Y esto fue hace muchos años, solía dibujar más a menudo entonces. Y decidí que tal vez sería una buena práctica intentarlo de nuevo. Así que, este, sobre todo teniendo en cuenta que estuve dibujando rostros y cabezas la vez pasada. Entonces lo que hice en esta situación fue hacer un boceto y después empezar a pintar sólidos de color de todo tipo en este... ...por debajo y intentar hacer como los pozos de color, ¿no? De las luces, de las sombras, de las cejas, todo. Para que, este, vaya, no pensar en la línea como tal. Me doy cuenta, por ejemplo, que, este... Ustedes no pueden ver la foto de referencia, pero, por ejemplo, la nariz me quedó muy pequeña. En el boceto. Y en lugar de seguir viendo la imagen como referencia, me guié mucho por los tamaños de las cosas que había dibujado en este... Con el boceto original. Entonces creo que es algo que tengo que empezar a discernir un poco mejor, ¿no? O sea, sí ver el boceto que hago para calentar, para el estudio de este... De inicio, digamos. Pero también seguirme basando en la fotografía. Tuve algunos problemas con los labios. Porque no supe exactamente... Siempre he tenido problemas con los labios, ¿no? Nunca me quedan realmente bien. Eso es lo que tengo que practicar un poco más. Entonces creo que tal vez me enfoque en eso la próxima vez que haga ya sea un autorretrato... O una semana de rostros y cabezas. Porque sí, tengo la idea de que tal vez sería una buena práctica hacer un autorretrato cada mes, cada dos meses. Creo que sería padre ir viendo cómo cambie mi retrato a lo largo de un año o algo por el estilo. Y me voy, este... Ahí ya hice los labios. Creo que me quedaron un poco purpuras. Parece que tengo frío. Este... Y me gustó, por ejemplo, lo que hice con la sombra de los lentes antes de dibujar los lentes. Este... Creo que va bastante padre. No hice la distorsión. Quería hacerla, pero no supe cómo dirigirme a ese problema específico. Quería hacer la distorsión de los lentes que los lentes causaban en mi cara debido a la refracción de la luz. Pero no lo hice. Me dio un poco de miedo. Arruinar lo que según yo se veía bastante bien. Y creo que quedó... Creo que quedó bien. O sea... Lo veo en comparación con la foto de referencia y puedo ver muchísimos errores. Los ojos me quedaron muy grandes y muy separados. Este... La cabeza está como rara. La tonalidad de la piel está un poco pálida. Pero... Este... Creo que en general no me quedó... No me quedó mal. Sobre todo para hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Am... Y pues sí, esto es el sábado variado. Este... Realmente no hay mucho más que pueda decir al respecto. Este es mi rostro, más o menos. Este... Si alguien tenía curiosidad. Muchísimas gracias por estar. Pueden ver el resultado de todos los dibujandiarios. O de casi todos los dibujandiarios. Este... En Ko-fi, Twitter, Instagram. A sábados variados. Etcétera. Este... Muchas gracias por verme. Por apoyarme en YouTube. En Odyssey. Y... Los veré mañana con otro dibujandiario dominical. En el que seguiremos dibujando y practicando figura humana. Hasta pronto.